Hola, buenas, acabo de recibir la PetSecret de agosto Voy a parar el ventilador que si no va a hacer interferencias aunque me llase Así que voy de ir rápida Acabo de recibir la PetSecret Os daría la vuelta pero está la dirección He renovado la suscripción por un año Perdón si lo veis que la cámara... Ah no, que estoy apartando el portátil y el vestido Perdón, por pedirle en medio que lo he visto muy inestable y no me ha gustado como estaba Perdón, ya Voy a abrir la caja delante de vosotros Es que acabo de cerrar la puerta del de Tipsa Me han pillado con estas pintas, ¿eh chaval? Pero digo, si no la grabo Se me olvide y la liamos Bueno, pues... He renovado la suscripción con ellos un año más Le pago cada tres meses Y me han hecho un pequeño descuento por si quedarme con ellos Así que yo encantada Y la pitusa no sé Esta es la caja En mi caso es una gata adulta castrada Es una gata adulta castrada Hay para... Hay para gatitos Hay para perros Hay para cachorros Hay para... Perros y gatos, cualquier tipo Me huele a comida Madre que los parido A lo mejor es una de las bolsas de comida Pero me está oliendo comida Con cada caja Se colabora con un 3% Que está destinado a asociaciones y protectoras Además Eso no lo comenté en el otro vídeo Además, este año han hecho un calendario Aunque hubo mucho revuelo con los ganadores del concurso A mí la verdad eso me da igual Porque mi luna no participó Así que Lo siento por los que tuvieron un pequeño follón Criendo que era por votación y tal Pero bueno, eso aparte Hubo un calendario Anual Cuya... Cuya recaudación fue íntegra para... Para protectores de animales O sea que van haciendo más... Más cositas Ahora mismo la caja está por 15,95 al mes Si te suscribes durante 3 meses Hacen un pequeño descuento No, ahora mismo no recuerdo cómo Os dejaré aquí abajo la dirección de PetSecret Y si queréis Os dejaré un email Abajo Si os queréis suscribir Os dejaré abajo en la cajita de información Un correo En el que añadiendolo Os dan un euro de descuento O eso es lo que me han dicho Vale A mí también me lo darían Por cierto Todo se ha dicho Por renovar Según me comentaron A mí me iban a dar un regalito más Por renovar un año Por quedarme un año más con ellos Que por cierto Mi caja no había salido Hoy estamos a día Inmóvil Aquí Hoy estamos a día 27 de agosto No se ve Pero bueno Hoy estamos a 27 de agosto Y ayer día 26 A la Sí, sobre las 12 de esta misma hora Más o menos de ayer Yo no sabía dónde estaba mi cajita Así que muy Llamé por teléfono Creyendo que se me había extraviado El email De esta vez es que Miréis la bandeja de entrada Todo ese spam Seleccionáis todo Y si os habéis cargado un email importante Ajo y agua Pues creía que me había pasado eso Y claro Yo estaba esperando al chiquillo de tipsa O chiquillo Chiquillo ya está granadico Al chiquillo de tipsa Diciendo a ver si no me voy a poder ir Porque va a venir la caja Y la vamos a tener Pues no Llamé por teléfono a Petshaker Muy amablemente Me ha atendido una chica Muy simpática Que me dijo que mi caja Todavía no había salido Porque salen por la noche Y Una hora después Me ponía que mi caja Iba a ser enviada Así que No sé si me estará viendo A la chica que me cogió el teléfono Un beso Y muchísimas gracias Por ser tan simpática Además es un número nacional Con lo cual no hay ningún problema De par 901 No hay problema En un teléfono fijo normal Te sale gratis Bueno Como os digo Esta es la cartulina que viene Cada vez son más moras Por Dios Y detrás me viene Cada Cada cosita que trae Vale Os voy a hacer la suma Porque tengo una calculadora Aquí al ladito Mientras os voy enseñando Y os digo Si la caja ha merecido la pena Lo primero que me traen Es un Un cupón de descuento De Smila Son snacks dentales Consigue ahora otro paquete De snacks dentales gratis Smila Al hacer tú pedido En Zooplus La pena es que no Uy Será por tapitas No pido a Zooplus Nunca he pedido Pues la verdad No sé por qué Nunca he necesitado pedir a Zooplus Y con estas chuches Como esto está lleno de cositas Que normalmente no comprarías A Luna le va a encantar Y yo compré dos paquetes ayer Pero da igual Le va a encantar Lo primero que me han salido por aquí Son los Voila Son las cajitas De Smila Esto lo va a devorar Es que le va a encantar De hecho es que Creo que esta ya ha habido una cajita Huelen bien Huelen bien Verdad No sé Es comida de gato Pero Huele bien Esto cuesta 1,99 Lo empiezo a sumar en la Os recuerdo que la caja vale 14,95 Así que si supera la cantidad Genial 1,99 A mí por quedarme con ellos Esto le va a encantar Y además he puesto que a la gata En el perfil Cada vez haces Cuando te llega Rellenas un Esto si a la gata le ha gustado Yo cada vez que me enviaban Catisfactions Ponía que a Luna le habían encantado Y me han enviado dos Así que me sé de una cosita Peluta naranja Y gorda Preciosa Que va a estar encantada Este es de pollo y pato Y este es de salmón Y queso Los dos le encantan De hecho ayer probó el de Bway También de una marca Catisfaction Que lo compré en Carrefour Por 1,49 Y también le ha gustado Catisfaction Como dicen aquí Que lo leí ayer Los premios que les vuelven locos Efectivamente Mi novio dice que a Luna Les vuelven locos Los Catisfaction Vale Los Catisfaction No me pone precio Con lo cual Eso es mi Sospecho que es mi regalo Por quedarme con ellos Un poquito más Que yo encantada Viendo la caja Que me han mandado Pelotas con pompón De juguete Con catnip Aquí pone en la descripción Bonitas y coloridas Pelotas de pompón Con catnip Para gatos Dentro de las pelotas Se encuentra una porción De catnip Que le encantará Tu gatillo en comida No sé que es el catnip Pero le voy a decir A César Que si no luego usa Luna Que se lo dé el gatito De su jefe Esta cajita Lo que uno no usa Lo hereda otro Pero lo veo Muy, muy, muy útil Su jefe es que tiene Un gatito pequeñito Acaba de adoptar Y claro No es lo mismo Una gata Adulta De unos ¿Qué tinta Luna? Unos 5 o 6 añitos Que un gatete La verdad No juega lo mismo Esta es el juguete Y dices Eh ¿Para cuál o? Pues no Eh Si Le diré que las pruebe Que se quede con una Y les dé Y reparta Si quiere las otras Si a uno no le gustan mucho Pero quiere una Las pruebe Si no Sería un gatete Que también me estaría encantado Más cositas Las pelotas Han costado 2,49 Ya vamos por casi 5 euros Vamos bien Y todavía quedan más cositas Esta gata Y me pone que vale 0,95 Así que agrego 0,95 0,95 Vamos por 5,43 Ya Vale Alimento completo Esta es una gatita De ternera Para gatos esterilizados Con lo cual Sospecho que Tendrá menos grasa Libre de grano 100% natural Super premium Una gatita Esta gatita Vale 1,15 Así que Genial Aluna Estas cositas De la gelatina Las latitas Le encantan Esto Ya me lo he mandado Otra vez Con lo cual No tengo ningún tipo De problemas Con que me lo hayan mandado Genial Son Toallitas higiénicas Flor de loto Ah no Son otro olor Ay Que bien huelen No las he abierto Las tienen a través del paquete Que bien huelen Vienen 42 unidades Como creo Son grandecitas Realmente No se si Mi novio Llegó a usar Las Las toallitas Para la gata O Se las dio A A su hermano Para el Caniche Caniche no Perdón Chihuahua Tiene un chihuahua pequeñito Aparte de dos gatos Aquí lo heredan todo No hay problema No lo se Porque Luna No necesita Toallitas La gata se limpia bien No hay problema Con ella Pero bueno Que bien Igual Que vienen genial Esto ha costado 3 euros Y lo último Que esto ya vale 4.30 Anda Pues esta caja Se ha quedado Un poco más corta Se las perdono Seamos sinceros Se lo perdono Estas son las toallitas Se las guardo En su sitio Que si no Luego no consigo Montar la caja Se lo perdono Este mes Por los Catifacciones Tú os he dicho Hombre Cada Catisfacción Sé lo que vale Ahora sumo Los catifacciones Y la caja Sabe mejor Este pienso A ver Viene con autocierro Lo cual viene bien Esto dice que trae Para 5 días Para mi gata 3.300g de pienso Es para un adulto joven A ver si lo encuentro en castellano Y lo puedo leer Si no Aquí Contra el peso corporal Cuida el sistema urinario Masa corporal magra Será para quitar la gasa De los músculos Vete tú a saber Pienso Genial Joven adulto De 6 meses A 6 años De pollo Para gatos terilizados No sé si con luna Se han pasado Porque ahora mismo No me acuerdo Si es más mayor o no Pero da igual Este pienso cuesta Esta bolsita 4,30 Que 4,30 Para 300g de pienso Pues esta ha sido Toda la Secreta A mi la verdad Con el pienso Las latitas Me ha gustado mucho Aunque realmente Sin los Catisfaction La caja estén Estén 13,88 Que a lo mejor Puede ser que Algún precio De aquí Les haya bailado Vete tú a saber Voy a volver a sumarlo A ver si Yo que sé Si me he dado la calculadora O algo 4,30 Del pienso Más Más 1,99 De las cositas esas De los bocaditos Más 2,49 De las pelotas Más 1,15 De la lata Más 3 euros De las toallitas Más 0,95 De la gelatina 13,88 Vale A esto le debo añadir Que sé perfectamente Cada paquete Cada paquete de estos Cuesta 1,35 Porque lo compré Los he comprado Del Carrefour Ayer me costaron 1,49 Pero a lo mejor Es el sabor nuevo Lo pongo como 1,35 Le sumo Las dos bolsas Y la caja sale Así tal cual Por 16,58 Si los Satisfaction Me hubiera gustado mucho Con los Satisfaction Me ha encantado Ahora mismo No me acuerdo ¿A quién me preguntó? Perdona corazón No me acuerdo del nombre Y me Sabe mal Me comentaste tú Que te había Bueno, me comentaste Que te había suscrito A la cajita Y que Bueno, me preguntaste Si las marcas Que tenía la cajita Eran buenas Yo la verdad Sospecho que sí Sospecho que sí Porque las he visto En Zooplus Y Zooplus me parece Una muy buena tienda De veterinaria Y cuando he ido Por ejemplo A Madagascar O a Terra Natura Terra Natura No, Terra Viva Es que me confundo Con el parque de atrecciones Y con la tienda de mascotas Yo he encontrado Algunas de estas marcas Así que quiero creer Que lo que manda La Pet Secret Es de buena calidad Y bueno para la salud De los gatetes Y de los perros Claro Es que en este caso Creo recordar Que ella tiene un gatito No me acuerdo Por favor Dime si te ha gustado La cajita Déjame Déjame un comentario Cuando te llegue la tuya Y dime si te ha gustado Y esto es todo Voy a guardar la cajita Y voy a subir el vídeo Y a ponerme yo a estudiar Y a tocar Un beso Y nos vemos en el siguiente